Solo recuerdos Me quedo De aquella triste despedida De lo que fuera mi ilusión Y destrozo toda mi vida Dijiste que no me querias Que me olvidara yo de ti Que así como llegue un día Así tenía que partir Pero lloró cuando partí Ese recuerdo me quedo No quedo lado de mi Porque lloró cuando partí Música Solo recuerdos Solo recuerdos Me quedo De aquella triste despedida De lo que fuera mi ilusión Y destrozo toda mi vida Dijiste que no me querias Que me olvidara yo de ti Que así como llegue un día Así tenía que partir Pero lloró cuando partí Pero lloró cuando partí Música 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 Música